Un mensaje de texto de César Videla dice que la culpa la tenemos nosotros Bueno, César Videla es un chico que tiene un programa, un amigo nuestro que tiene un programa de radio me gustaría que a través de su programa de radio que autoconvoque a la gente que haga lo que vea necesario para que la gente se convoque y haga lo que quiera yo no soy de ese pensamiento yo no autoconvoco a nadie la gente sabe lo que tiene que hacer si los dirigentes le deben plata a los empleados los empleados sabrán que tendrán que hacer si le deben plata a los jugadores los jugadores sabrán que tendrán que hacer yo la verdad que no vivo de esto solamente informo veo el fútbol, hacemos notas pasamos lo que dicen los jugadores simplemente informamos lo que podemos ver y no lo que no podemos ver si, me parece que en este caso lo importante es tomar real conciencia y darse cuenta de donde estamos parados, no todos los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico los hinchas, los que seguimos a Banfield a través de la prensa partidaria tengamos en cuenta que muchos me parece, es una opinión muy personal hasta antes del partido con Arsenal no tomaban conciencia de la real situación y complicada de la que estaba Banfield y si querés, bueno, apuntamos y vamos directamente a lo que son los jugadores porque si yo me pongo a repasar la declaración de algunos futbolistas de Arsenal después del partido sobre todo recuerdo la del marciano Jorge Ortiz que dijo nosotros nos tomamos el partido de frente a Banfield como si fuera una final sabíamos que si le ganábamos los pasábamos en el promedio y ese era nuestro gran objetivo yo no escuché a ningún jugador o allegorado a Banfield que haya dicho Banfield se juega una final ante Arsenal y tenemos que tratar de ganar para que no nos supere la tabla de los promedios más allá de los puntos que tiene que conseguir como para tratar de sacar un poco la cabeza fuera del agua y alejarse de la zona roja pensando en lo que queda de esta temporada pero me parece que ahí está un poco también la diferencia, ¿no? en tomar real conciencia y darse cuenta de la situación crítica por la que está atravesando Banfield ahora sí es verdad que no le pagan a los jugadores esa información la verdad que no la tenemos fehacientemente o sea todo el que me dice me dijo el que no me dijo me dice el que aquel cuatro meses, dos meses, cinco meses que los jugadores no ponen actitud dentro de la cancha porque no cobraron que no jueguen que digan no, mirá, vamos a un paro nos quedamos sentados en el banco jugamos con los juveniles punto es así de simple la cosa o sea, yo si no cobro en mi laburo y hago un paro o no voy a laburar o que me echen y punto si no cobraste no podés ir a jugar a desgano que cuando hay plata jugás con gana y cuando no hay plata jugás a desgano no es así viejo no jueguen si no cobran que no jueguen y punto me parece que si es así estamos diciendo en los supuestos en los supuestos de que la gente no cobra la verdad que esa información no la tenemos ni bueno si tampoco me interesaría tenerla viste porque el jugador sabe defiende sus intereses para eso está gremiado para eso cuando tiran una piedra cuando le tiran esto van agremiado y se quejan cuando ellos se quejan siempre cuando se tienen que quejar así que si es verdad que no cobran o que están atrasados que vayan y se quejen pero que en el campo de juego dejen lo que tienen que dejar Javier Sanguinetti el loco González Garrafa Sánchez en esa época tampoco cobraban un mango si Banfield pasó por situaciones como estas yo diría mucho peores si si no nos olvidemos que te vuelvo a repetir Sanguinetti el loco González Julito Barraza Cristian Lucchetti el gordo Garrafa Sánchez ponían guita de su bolsillo para jugar no cobraban y jugaban y se rompían el orto y perdónenme lo que están escuchando así que si es por tema de guita que no jueguen que vaya que se quejen y punto si es verdad que no cobran aparte los sueldos de esa época no son los sueldos de esta época repito me parece que es una opinión muy personal hay que tomar real conciencia de la situación en la que está Banfield y creo que con este panorama no hay que prescindir de nadie muchas veces se critica y dice no, de esta situación hay que salir con los grandes o hay que poner a los pibes y sacar a los grandes me parece que Banfield no se puede dar el lujo de prescindir de nadie justamente la situación mala en la que está tiene que tratar de salir al frente y contando con todos sus protagonistas 20 dirigentes o más 25 jugadores o más de la única forma que se sale es que se rompan el culo viejo Eduardo Acevedo decía esto después del encuentro dale lo escuchamos ¿eh? ¿por qué no se puede sacar de este primer partido que dijiste? yo vi un primer tiempo que se recibió un gol a los 9 minutos pero vi al equipo con respuesta con respuesta anónica y física y si en el segundo tiempo nos costó mucho más llegar un equipo muy rígido muy trabajado con mucho tiempo de trabajo pero tenemos que encontrar más intensidad nosotros lo que nos falta es trabajo de intensidad y eso es lo que tenemos que encontrar para tener los cambios de ritmo nos faltaron cambios de ritmo de tres cuartos en adelante ¿no? ¿todo está bien? no, yo con la situación de hoy podría si terminaba un empate no pasaba nada pero pero nos falta intensidad a nosotros que es lo que lo que más me preocupa Eduardo con el esquema ¿qué se buscó? ¿aportar más a la segunda jugada? ¿tratar de presionar por ahí? ¿no funcionó lo que planificaron? no, no en el primer tiempo si recibíse en los nueve minutos que es complicado pero después de eso somos todos técnicos y todo nos va mucho mejor ahora la planificación sabemos que jugábamos contra un equipo rígido un equipo que había jugado el jueves un equipo que no iba a tratar de salir a los paros a nosotros entonces nosotros lo que teníamos que lograr era encontrar los espacios a la espalda de ellos ellos jugaron con boca el jueves está bien si ellos siempre tienen ese 4-4-2 bien marcado muy ordenado muy bien trabajado nosotros lo que teníamos que lograr que ellos dieran el paso al frente cuando nosotros dimos el paso al frente después cuando ellos pudieron adelantarse ahí nosotros generamos la situación la noción de Ferreira el problema quizá yo no mire desde mi punto de vista el problema físico de Chávez de hacer un esfuerzo bárbaro después de faltarle un resto y después las distintas los desdobles que no los tenían pero si en la contación nos falló el segundo tiempo el desdoblo defensivo-ofensivo pero nosotros la planificación es clarísima después del partido podemos hablar muchas cosas pero viendo como es Arsenal un equipo serio un equipo trabajado un equipo que te marca la rigidez pero no tiene la marca la rigidez en tu campo y lo que quieren ellos es encontrar la espalda de nosotros es lo que buscamos Código Banfield martes y jueves de 18 a 19 horas